Hubo un tiempo en el cual Todo lo que yo creía Sin mi propia maldad La de mi silencio Se desmoronó al ver La luz del día Se pasa la vida sin ver Verse reflejado en ella Los libros no son para mí Más que pasto de una hoguera Que alimenta mi oscuro porvenir La peor pesadilla es sólo la mitad De tu mediocre vida Que ingenuidad querer echarse atrás La peor pesadilla es sólo la mitad Y tú me dio credibilidad Que ingenuidad querer echarse atrás Cambiaron los vientos al fin Cuando menos lo esperaba Vi que la libertad era sólo una mentira Que arañaba una maldita despedida Ando de frente al final Fui buscando sintonía Un coro de sombras manchón De esta humilde sinfonía De esta muerte de la última alegría La peor pesadilla es sólo la mitad De tu mediocre vida Que ingenuidad querer echarse atrás La peor pesadilla es sólo la mitad De tu mediocre vida Que ingenuidad querer echarse atrás Me dije a qué esperar Si aquí no queda nada en pie Somos ruinas de un ayer Somos ruinas de un ayer Un alfimero cambio de luz Una sola forma de actuar Una sola forma de pensar Y cada vez estoy más cerca La peor pesadilla es sólo la mitad De tu mediocre vida Que ingenuidad querer echarse atrás La peor pesadilla es sólo la mitad De tu mediocre vida Que ingenuidad querer echarse atrás La peor pesadilla es sólo la mitad La peor pesadilla es sólo la mitad La peor pesadilla es sólo la mitad La peor pesadilla es sólo la mitad